FUERZA MANUCCI En trasladar la idea a los chicos nuevos Y como te digo, armar un lindo plantel Tiene un técnico nuevo Que trabaja bien, por lo que he escuchado Tiene un buen plantel también Con la altura Vamos a ver si finalmente jugamos Cada uno en su ciudad Pero vamos a meterle todas las ganas Para poder pasar la fase de grupo Lo ideal sería jugar acá en nuestra ciudad Por más que la gente no pudiera ir al estadio El sentir cerca a la gente El no tener que viajar Conocemos nuestra cancha Así que sería un Un punto a favor de nosotros poder jugar acá Pero sabemos que hay una prioridad Que es el tema de la salud Y lo que dispongan las autoridades hay que saber respetarlo Cuando estuvimos en Lima lo sentimos siempre cerca Creo que hay que apoyar siempre Van a haber resultados buenos, resultados malos Pero el aliento nunca tiene que faltar No criticar a los jugadores Se ha demostrado en más de un caso No solo en Manucci, sino en distintos equipos Que el tirar este barro hacia adentro El insultar a los jugadores A los dirigentes O al comando técnico A través de redes sociales No suma para nada Si realmente somos hinchas Hay que apoyar en las buenas, en las malas Somos los jugadores que están elegidos Para defender esta camiseta Y vamos a dar todo lo de nosotros Para dejarlo lo más alto posible Como lo hicimos el año pasado El año pasado hicimos historia Y este año tenemos que apuntar a eso A seguir creciendo en lo deportivo Y en lo institucional Y este quinto puesto Tiene que ser el trampolín Para impulsarnos más arriba Fuerza Trujillo Fuerza Manucci Fuerza Manucci Fuerza Manucci Fuerza Manucci Fuerza Manucci Fuerza Manucci